Puedes encontrar más de nuestro contenido en nuestro canal alternativo Voces de la Noche. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El pecado del Padre Luis Me llamo Luis, fui sacerdote por muchos años y los últimos cuatro también ejercí como exorcista, hasta que salió a la luz que cometí una terrible falta y fui destituido. El señor obispo solicitó mi destitución al Vaticano y debido a la magnitud a la que había escalado mi falta, no se lo pensaron dos veces. Soy originario de un país latino, pero no puedo revelar de cuál, ya que no hay ni siquiera una veintena de exorcistas en ese país, por lo tanto, sería bastante fácil dar con mi identidad. Y no quiero problemas. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que en realidad te va a hablar de esto, pero me atrevo a contarlo, ya que he visto que otros sacerdotes han contado sus experiencias por este medio. Yo me inicié en el camino del servicio a Dios cuando tenía tan solo 16 años. Mis padres no eran muy apegados a la iglesia, pero mis abuelos sí, y como yo pasaba mucho tiempo con ellos, pues fui influenciado. No voy a intentar justificar mis actos, solo que hay una cosa que a muchos curas no les gusta admitir, y tampoco al fiel católico. Es cierto, hacemos un compromiso con Dios, pero seguimos siendo hombres. El que estemos en compromiso con Dios no significa que no notemos a una mujer cuando es atractiva. Por supuesto que la notamos, solo que la promesa que le hicimos a Dios debe ser mayor que el simple hecho de notar la belleza de una mujer. En mi caso hubo una ocasión cuando yo tenía 20 años que una familia llegó a vivir a una colonia cercana a la parroquia donde yo estaba asignado. En esa familia la hija menor era una muchacha que destacaba por su belleza. Todos los hombres de todas las edades la seguían con la mirada. Ella se unió a un grupo de la iglesia y mi contacto con ella fue aumentando. La muchacha me buscaba mucho y en una ocasión fui débil y la invité a pasar a mis aposentos, y ella aceptó. Esa noche yo debía ir con una persona que estaba muy enferma. Esta persona se quería confesar porque sentía que pronto iba a morir. Por eso había solicitado que yo acudiera a su casa. Pero no fui por estar con la muchacha. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, fui a la casa de esas personas, pero ya era demasiado tarde. Había muerto durante la noche. Falleció esperando a que yo llegara. Nunca volví a ver a la muchacha ni a nadie de su familia. Tuve mucho miedo de que se supiera lo que había pasado. Más aún, porque yo había dejado sin la confesión a una persona en su lecho de muerte. Y en verdad estaba arrepentido. Lo digo de todo corazón. Pasaron 10 años. Yo estaba en otra parroquia. Llegó una señora muy desesperada. Le urgía que yo fuera a ver a su esposo porque se le había metido el diablo. Eso fue lo que dijo ella. Aún no estaba instruido ni autorizado para tratar ningún caso de posesión. Pero, debido a la insistencia de la mujer, acepté ir a ver solamente. Pero le dejé en claro que yo no podía hacer nada. La situación estaba crítica. Vi cosas que me hicieron considerar que sí pudiera tratarse de una posesión. Lo que hice fue ir a avisar al señor obispo y dejar que él llevara el caso. El obispo fue a la casa y le dijo a la señora que, antes de tratar a su esposo, había que descartar enfermedades mentales. Así que, ella tenía que llevarlo primero a un psiquiatra. Y después de la evaluación de los profesionales, se tomaba la decisión. Pasaron meses. Una tarde, recibí una llamada del señor obispo pidiéndome que fuera a ver a la mujer. Las cosas no habían mejorado. Todo lo contrario y el señor estaba siendo medicado. Le pedí a la mujer que me mostrara el expediente médico. Su esposo manifestaba delirios, alucinaciones, conductas anormales, rigidez espontánea, manía persecutoria y conducta caótica. A todas luces, eso pintaba como esquizofrenia. Yo simplemente, pude haber salido de la casa y dejar el caso así. Pero, mis abuelos, en una ocasión, me comentaron que el diablo sabía esconderse bien para no ser descubierto tan fácilmente. Así que le pregunté a la mujer si, aparte de lo que decía el expediente, había alguna otra cosa rara que le pasara a su esposo. Ella respondió que sabía cosas que no debería de saber. Le pedí que me explicara a qué se refería. Dijo que el mayor de sus hijos había encontrado la forma de mantenerlo controlado. El joven le intentaba hacer trucos de magia y el señor siempre sabía las respuestas. Y su hijo le había enseñado a ella algunos trucos para mantenerlo tranquilo. Le pregunté si podía mostrarme y ella dijo que sí. Fuimos al cuarto de su esposo. Él me miraba enojado. Su esposa le preguntó si quería ver un poco de magia y el señor dijo que sí. Que estaba bien. Su tono de voz daba escalofríos. La mujer agarró un mazo de cartas. Eran muchísimas. Yo le calculo más de doscientas. Había de lotería cartas de la baraja española y de la otra. Inclusive había cartas con dibujo que no conozco. La mujer agarró una carta y el esposo la adivinó al instante. Me impresioné, pero solo para estar seguro yo intenté. Agarré dos cartas. Puse mis manos en la espalda y, sin que él se diera cuenta, guardé una de las cartas en la sotana. Le pregunté cuáles eran las dos cartas que yo tenía en las manos. Y él me dijo que solo tenía una. Y me dijo cuál era. Para mí estaba claro. El señor estaba poseído. Fui con el obispo a contarle. Él dudó un poco, pero, aún así, dijo que pediría autorización al Vaticano. Tardaron en responder algunos meses, pero, finalmente, enviaron a un exorcista de una ciudad vecina. Y el señor obispo me pidió que yo lo acompañara en el proceso. Me aclaró que yo no podía participar en el exorcismo, pero que presenciarlo me ayudaría. Ese fue mi primer acercamiento a un enfrentamiento con el demonio. Ahí aprendí muchas cosas. Como, por ejemplo, que no solo el diablo y los demonios podían poseer a las personas, sino también las almas de los que habían sido corrompidos por el infierno. En los siguientes cinco años, hubo dos casos más de posesión en la ciudad. Y, por, digamos, caprichos del infierno, ambos casos ocurrieron en familias que acudían a la iglesia donde yo servía. Así que el señor obispo tomó la decisión de postularme para que fuera candidato. Y poder ir a Roma a estudiar demonología. Fue el Papa Benedictus Sextus X quien evaluó mi perfil y autorizó que yo me entrenara como exorcista. En las clases de demonología que tomé en Roma, aprendí cosas generales como las diferentes culturas interpretan las fuerzas oscuras, el daño que les pueden hacer y cómo defenderse. Claro, con principal énfasis en la teología católica. También se aprenden los rangos y roles que se manejan en el infierno. Detalles sobre cómo actúa Lucifer y su orden de demonios. Por supuesto que también nos enseñan las posibles formas de hacerles frente. Me gustaría aprovechar para aclarar algunas dudas respecto al servicio de exorcismos. Primero que nada, es gratuito. No importa todo lo que llegue a tardar. Que, por cierto, pueden ser meses. Segundo, las mujeres no pueden ser exorcistas porque Jesucristo fue hombre. Y él eligió a doce hombres para actuar en su nombre. Un demonio jamás reconocería la autoridad de ninguna mujer. Así que, aunque han habido casos excepcionales donde religiosas han enfrentado al maligno, es muy riesgoso para la víctima de la posesión que una mujer haga el exorcismo. Tercero, todos los exorcismos deben ser primero autorizados por la iglesia. Además, son grabados en audio y en video como evidencia que es enviada al Vaticano para su estudio y posterior archivo. Las grabaciones obtenidas de cada exorcismo, o por lo menos unas cuantas, son utilizadas para el curso de exorcismo que se da en el Vaticano una vez al año. Cuarto punto, una posesión puede ocasionarse por entrar en contacto con algún objeto maldito. Por ejemplo, la Ouija, Biblias satánicas, tumbas de brujas, árboles donde murió gente maligna, juguetes, escapularios y un muy largo etc. Pero, también se puede ocasionar por tener contacto con personas o animales malditos. Lo más común son perros y gatos. Quinto punto, bebés y niños pequeños no pueden ser poseídos porque aún no hay maldad en su corazón. Ese quinto punto tiene sus variables. Por ejemplo, hay casos documentados que demuestran que si una mujer embarazada es víctima de posesión, existe la posibilidad que lo que haga el ritual del exorcismo expulsara el demonio del cuerpo de la madre. Pero, se corre el riesgo de que este ente infernal posea el cuerpo del bebé que la mujer lleva dentro. Hay un detalle que no te lo dicen como tal en Roma, pero, según mi experiencia, que asistí observando tres exorcismos y realicé diez por mi cuenta. Todas las posesiones ocurren en temporadas sensibles para la iglesia. Por ejemplo, a finales de noviembre hasta navidad. Y durante los cuarenta días que hay entre miércoles de ceniza hasta el jueves santo. En tres años, a partir de que ya era oficialmente exorcista, me tocó tratar nueve casos. Aquí, es importante mencionar que, en esos tres años, acudieron a mí más de cien personas diciendo que ellos o algún amigo o familiar estaban poseídos. De esos cien, solo eran personas, mujeres sobre todo, que tenían problemas en casa y querían llamar la atención. Algunos cuarenta se trataban de esquizofrenia en diferentes niveles o cosas parecidas. Menos de veinte solo estaban sufriendo de influencias malignas. Y, como dije, únicamente nueve fueron posesiones reales. En abril del 2012, estaba en una parroquia diferente. Llegó un señor. Estaba muy preocupado por su hija. Creía que tenía un demonio dentro de su cuerpo. Le pedí que me contara un poco la situación. Me explicó que, desde que ella nació, siempre le ocurrieron cosas extrañas. Para empezar, su esposa murió al dar a luz. Luego, cuando la niña aprendió a hablar, decía que jugaba con un amigo. Pero, el problema era que, cuando dibujaba a su amigo, lo que la niña pintaba no era humano. Era una mancha negra. Estaba deforme, con alas, cola y cuernos. El señor me mostró un par de dibujos. Después, ya cuando la niña iba en la escuela, ella afirmaba que podía ver a los muertos. Por supuesto que nadie le creía. Pero, en una ocasión, la niña le preguntó al señor por qué no le había dicho que él no era su papá. El señor no entendía de qué estaba hablando su hija. Ella le contó que su madre se le apareció y le dijo eso. El señor se quedó con la duda y habló con los padres de su fallecida esposa. Y ellos le confesaron que, en efecto, ella estaba embarazada cuando se casaron. Le habían hecho creer que la niña había nacido antes de tiempo, pero no fue así. Ella ya estaba embarazada. El hombre ni siquiera se había molestado cuando conoció la verdad. Después de todo, su mujer ya estaba muerta. No podía reclamarle nada. En ese momento, su prioridad era su hija. Le preocupaba y, al mismo tiempo, le asustaba. Y cuando su hija tuvo su primer periodo, empezaron los problemas serios. Ella salía al patio por las noches a hablar con cosas que el señor no podía ver. Aprendió latín y él no tenía idea de dónde lo había escuchado. El señor me dejó muy en claro que, en todo ese tiempo, y a pesar de todas las cosas extrañas, su hija siempre fue respetuosa con él. Jamás fue grosera. Y, a pesar de que sabía que él no era su padre biológico, eso no afectó en la forma en que llevaron su relación. Y que, en realidad, lo respetaba como si fuera su padre. Me quedé un poco intrigado, pero, como dije al principio, ni los bebés ni los niños pueden ser poseídos. Así que, en realidad, no sabía qué pensar del caso. Solo por descarte, pregunté si la madre había sido sometida a algún exorcismo durante el embarazo. Y el señor me respondió que no. Yo tenía que hablar con la muchacha, así que fuimos a la casa del señor. El lugar era bastante limpio. Me atrevería a decir que, demasiado. Además, a simple vista, se notaba que la chica jamás le había faltado nada. El señor me dijo que, un par de semanas atrás, su hija empezó de nuevo con cosas raras. Lo más extraño de todo, era que eso solo le pasaba en su cuarto. Volvía a la normalidad cuando bajaba a comer, cuando iba al baño y cuando iba a la universidad, que estaba ya en sexto semestre. Apenas íbamos rumbo al cuarto de la muchacha, cuando se escuchó una carcajada grotesca. Definitivamente, no podía ser una joven de 20 años. Es más, cuando la risa se escuchó por segunda vez, pareció que eran tres personas diferentes. Llegamos al cuarto de la muchacha. El padre tocó la puerta y las risas terminaron. Ella abrió. Era una jovencita de piel blanca, cabello café muy claro, ojos color miel y de baja estatura. Su padre le dijo quién era yo y que me había invitado a comer, que por favor bajara para que le ayudara a servir. La chica muy amable me saludó. Se presentó, Laura se llamaba y bajó con nosotros. No se me olvida que tuvo una sonrisa en su rostro todo el tiempo. Cuando estábamos comiendo, le pregunté si ella estaba consciente de que algo estaba pasándole. Ella me dijo que sí, que su madre muerta le había contado que había nacido con un mal dentro. Yo le pregunté que desde cuándo hablaba con su madre. Me respondió que desde hace años y que, de hecho, en su momento, su madre estaba con nosotros ahí en la mesa. El señor y yo nos quedamos paralizados. Le pregunté si su madre le estaba diciendo algo. Nos respondió que sí, pero que no podía decirlo porque su madre no estaba hablando español en ese momento, sino que le estaba hablando en alemán. Yo le pedí que de todas formas por favor nos dijera las palabras de su madre. La chica dijo algo en ese idioma. Ni el señor ni yo sabemos nada de alemán, pero, aún así, pude darme cuenta que la voz y el acento que hizo Laura al decir esas palabras cambió. También su mirada fue diferente por un par de segundos. No supe cómo seguir con la plática, así que cambié de tema y le pregunté si algo nuevo le estaba sucediendo. Ella me dijo que hace unas semanas oía voces que le contaban cosas desagradables, pero, por alguna razón, esas cosas le causaban risa. También dijo que no podía parar de escupir, que de hecho en su cuarto tenía una tina y la llenaba cada noche. Por eso salía de su cuarto a las 3 de la mañana, porque la tina se llenaba de tanto que estaba escupiendo. Además, tenía extrañas y terribles pesadillas que, ella afirmaba con miedo, las sentía muy vívidas. Le pedí que me hablara de las pesadillas. Me encontró que en todas ellas aparecía un sacerdote. No podía distinguir ningún detalle de su cara más que sus ojos y que eran demasiado grandes y llenos de sangre. Las pesadillas ocurren siempre en una habitación que va cambiando de forma indefinidamente. Mientras eso ocurre, el sacerdote de grandes ojos sangrantes va sacando toda clase de monstruos de su bolsillo y esos monstruos van arrancando partes del cuerpo de Laura hasta que ella se despierta. Para este punto, yo ya estaba convencido de que algo malo le estaba pasando a la muchacha, pero no creía que fuera una posesión, sino una influencia maligna, muy densa y sumamente poderosa. Se los dije, les expliqué que a veces las personas que sufren afecciones similares a las que Laura estaba experimentando, creen que lo que les ocurre es una posesión, cuando en realidad suele tratarse de una influencia maligna. El padre de la joven me pidió que le explicara las diferencias, se lo aclaré con un ejemplo. Un hombre que de un día para otro se volvió violento con su familia, está siendo víctima de una influencia maligna. Quizá, si la influencia es muy grande, pueda tener síntomas de posesión, como las risas grotescas y hablar en diferentes lenguas. Le pedí a Laura que, por favor, me rezara el Ave María. Empezó bien, pero no pudo terminar la oración. Se quedó en silencio cuando llegó a la parte que hay que decir ruega por nosotros. Le pregunté qué era lo que le había pasado, que por favor terminara la oración. Ella, temblando, empezó de nuevo, pero se volvió a quedar callada en la misma parte. Yo me levanté de mi asiento y con voz firme le ordené que terminara la oración. Ella clavó su mirada en mí y con una voz que no era suya me dijo Ot Jebi. En ese momento me quedó claro que sí se trataba de una posesión. El padre intervino para calmar la situación y Laura subió a su cuarto. Le dije al señor que informaría al obispo para que pidiera la autorización al Vaticano y así empezar con el exorcismo para salvar a su hija. Debido a mi experiencia y a toda la información que proporcioné, el Vaticano no tardó mucho en autorizar el exorcismo. Afortunadamente, hay detalles no minúsculos que un exorcista debe tener en regla para poder realizar el ritual de liberación. El primero y más importante es que debemos confesarnos antes de iniciar el exorcismo. Así, el demonio o los demonios no tendrán con qué atacarnos, ya que estaremos limpios de pecado gracias al perdón de Dios. También debemos comulgar todos los días porque no sabemos cuándo es que iniciaremos un exorcismo. Y por último, pero no menos importante, debemos hacer buenas obras todos los días para que Dios nuestro Señor nos tenga en su santa gracia. Teniendo en regla esos tres requisitos, se puede iniciar con el ritual de exorcismo. También tengo que aclarar que un exorcismo no debe realizarse dentro de una iglesia. Puede hacerse en la sacristía, en las oficinas, en el patio, en un salón, pero nunca dentro de la iglesia. Lo más recomendable es hacerlo en la casa donde esté el poseído. Al presentarme de nuevo en la casa de Laura, le informé a su padre que el Vaticano había autorizado la realización del exorcismo y que podíamos comenzar ese mismo día. También le aclaré que todo sería grabado tanto en audio como en video. Como dije antes, eso es enviado al Vaticano para su estudio y archivo. El Señor aceptó. A esa primera sesión llevé el libro de los salmos, la Biblia, agua bendita, un rosario, un crucifijo y una medalla de San Benito. En muy pocas ocasiones se utiliza, pero nunca está de más. Como dicen, es mejor que sobre y no que falte. En la primera sesión no hubo manifestaciones muy espectaculares. Hubo un rechazo a los rezos que estuve haciendo, pero Laura en ningún momento intentó atacarme. La sesión duró tres horas aproximadamente. Dejé pasar tres días y al cuarto día tuvimos otra sesión, un poco más corta, poco más de dos horas. Y así estuvimos. Cada cuarto día realizábamos el ritual del exorcismo. Así pasó más de un mes. Fueron nueve sesiones en las que no había avance. Tampoco mejoraba la situación de Laura, pero en la sesión número diez hubo una manifestación que jamás había visto antes y que en Roma no me dijeron que fuera siquiera remotamente posible. Llevaba más de una hora rezando cuando Laura vomitó pedazos de vidrio. Estos llegaron hasta mi sotana e incluso por accidente me corté con uno de ellos. Esa fue la señal de que los rezos si estaban lastimando al demonio, lo cual a pesar de que el cuerpo de Laura estaba siendo herido, su alma estaba un poco más cerca de ser salvada. Así que de cierta manera eran buenas noticias. A partir de esa sesión las manifestaciones empezaron a subir poco a poco su intensidad. Es importante mencionar que el salmo más eficiente para combatir a casi todos los demonios, al menos durante un exorcismo, es el salmo 35. Explicar su efectividad requiere tiempo y mucho contexto, pero se podría resumir que el salmo invoca a Dios para que combata la maldad que se aferra al alma del poseído. Volviendo al salmo 35, ahí se llama que el ángel del Señor persiga al demonio invasor. Es importante recordar que los salmos forman parte del Antiguo Testamento, o sea, antes del nacimiento de Cristo, sabemos quienes creemos en el llamado ángel del Señor. No es sino Jesucristo antes de encarnar, así que este salmo tiene la fuerza de Dios, de su Hijo y de la Madre de su Hijo. Pasaron 50 días más, yo insistí con el Ave María y con el Salmo 35, por supuesto, también el Padre Nuestro y el Credo. Además, añadí las letanías de San Benito, que vienen muy bien en casos tan largos y complicados. Así pasaron dos semanas, es decir, cuatro sesiones. En la siguiente sesión, ella vomitó una cosa que derritió la cubeta. Cinco sesiones después, hubo otra manifestación muy fuerte. Ella vomitó un líquido negro que apestaba a drenaje y entre el fluido había varias espinas de gran tamaño. Una vez más, pasaron cinco sesiones y, de nuevo, otra manifestación extrema. En esa ocasión, vomitó sangre. Todo eso ya me parecía demasiado, así que llamé a un doctor que era amigo mío para que la revisara. Él, para mi total sorpresa, me dijo que ella estaba perfectamente bien. Le comenté de los vómitos y me dijo que no dudaba de mi palabra, pero que la chica estaba bien, cansada, un poco desnutrida, pero bien. Cuando habían transcurrido seis meses antes de haber iniciado el proceso de exorcismo, ella ya había arrojado por la boca insectos y hasta partes de animales. En una ocasión, le salió el ala de un cuervo. A partir del sexto mes, en cada sesión ocurrieron manifestaciones diferentes. Eso duró casi tres semanas, es decir, cinco sesiones. Levitó a una altura de un metro por encima de su cama. Eso ocurrió luego de que yo le arrojé varias veces agua bendita al inicio del ritual. Tuve que rezar las cinco oraciones que estaba manejando, cuarenta veces cada una para que pudiera dejar de levitar. Después, empezó a hablar con otra voz. Como dije, tenía unos veinte años y pude escuchar que habló como una niña de cinco años. También como un hombre de la tercera edad, pero lo más impactante fue cuando habló con la voz de aquella muchacha con la que yo había pecado a mis veinte años y con esa voz me preguntó si yo la iba a dejar morir de la misma forma que dejé morir a la persona que me esperó en su lecho de muerte. También empezó a contarme cosas de mi vida, sucesos de cuando yo aún no era sacerdote. El demonio quería mostrar que era poderoso, estaba dándose a notar como alguien temible. Quería que yo lo tomara en serio, pero hasta ese momento aún se negaba a darme su nombre. Después comenzó a mover objetos, tiraba los cuadros, arrancaba los focos del techo, abría los cajones y la madera de la cama se torcía casi al punto de romperse. Lo más impactante que hizo ocurrió en la sesión cincuenta y siete, provocó que las paredes empezaran a sangrar. Después de eso, pasaron seis sesiones relativamente tranquilas, pero en la sesión sesenta y cuatro fue grotesca. Ella me atacó, lo que hizo fue tomarme del cuello, se puso de pie sobre la cama sin soltarme, me arrancó la cruz que yo llevaba de collar y luego me arrojó al suelo. Su padre, que, por cierto, yo le había permitido observar todas las sesiones, con la única condición que debía quedarse en una esquina en silencio y sin reaccionar de ninguna manera. En ese momento, quiso ayudarme a levantarme, pero le dije que no, que se quedara en la esquina. Cuando pude ponerme de pie, ella empezó a introducir el crucifijo en su cuerpo mientras rezaba el Padre Nuestro satánico. Fue una cosa grotesca. Yo intenté detenerla, pero su fuerza era sobrehumana. Lo único que hice fue rezar y arrojarle mucha agua bendita hasta que finalmente se detuvo. La cruz terminó partida por la mitad. La siguiente sesión, la número 65, también fue muy fuerte. El agua bendita le empezó a quemar la piel. Cada que yo iniciaba a rezar el Ave María, le sangraban los oídos. El libro de los Salmos se incendió, pero fue en la sesión 66 que todo explotó. Las cosas dentro del cuarto estaban muy intensas. Yo rezaba con fervor mientras ella se retorcía, gritaba, se reía y blasfemaba. Yo sabía que estaba cerca de hacer que el demonio confesara su nombre y así fue. Finalmente, el demonio gritó con una voz horrible. Asmodeus, príncipe del infierno. Había llegado el momento de expulsar al demonio, pero antes tenía que saber cuál era el motivo por el cual ese demonio había entrado en la chica, ya que esa información es muy importante. Ella, aún hablando con la voz del demonio, me preguntó si en verdad no lo sabía. No le respondí, jamás se deben responder las preguntas que hacen los demonios. Volví a preguntarle sus intenciones para entrar al cuerpo de la chica. El demonio se carcajeó y me dijo que él simplemente había hecho lo mismo que yo le había hecho a la madre de Laura. Me quedé helado, dejé caer mi Biblia y el crucifijo. No supe qué hacer en ese momento, así que salí de la habitación y el padre de Laura corrió detrás de mí. Ambos podíamos escuchar cómo el demonio se estaba carcajeando. Era la misma risa que yo había escuchado la primera vez que entré a su casa. Le pedí al señor que me mostrara una foto de su difunta esposa. Cuando la vi, toda la sangre se me fue hasta los pies. Era ella, la muchacha que yo no volví a ver después de la noche que pasamos juntos. Atando cabos, entendí la terrible verdad. Los padres se la llevaron para que se casara con ese hombre, porque seguramente ella les dijo lo que habíamos hecho. Ella estaba esperando una hija mía producto de un terrible pecado, de una ofensa tremenda hacia Dios. Posiblemente Asmodeus entró en el cuerpo de la criatura que apenas empezaba a formarse. Fue el mismo demonio que mató a la madre de Laura durante el parto y no era su madre con la que hablaba Laura, sino que era el demonio haciéndose pasar por su madre. Recuerdo mirar al cielo y le prometí a Dios que yo confesaría todo, pero que por favor me ayudara a salvarla. Volví a la habitación. El demonio se burlaba de mí, pero yo estaba decidido y no salí de esa habitación hasta que logré expulsar al demonio para que volviera al infierno. Laura expulsó a Asmodeus a través de un vómito blanco. En ese momento desapareció todo rastro físico de su cuerpo, es decir, heridas, sangre, huesos rotos, golpes, todo desapareció. En menos de un minuto el cuerpo de Laura estaba como si nada hubiera pasado. Ella no recordaba nada de los últimos meses. Su último recuerdo era de un día antes de que empezáramos con el exorcismo. Laura solo necesitó reposar un par de semanas y comer bastante bien para recuperar todas sus fuerzas. Su padre y yo acordamos que no le diríamos nada y que yo no me le volvería a acercar ya que indiscutiblemente todo lo que le había pasado era mi culpa. Todo lo ocasionó mi debilidad y mi falta de compromiso para con Dios. Le dije todo al obispo. Él tuvo que informar a su cardenal y fui expulsado del clero. Me arrepiento profundamente de todo lo que pasó. Por mi culpa murió esa mujer y quién sabe si la condené al infierno. Yo puedo entender que hay personas que no creen en Dios y por consiguiente que no crean que los demonios existen y eso deriva en que crean que los exorcismos son una farsa. La única prueba de que los demonios existen y de que pueden poseer a las personas es que las enfermedades mentales que suelen presentar síntomas similares a una posesión no son curables. Se pueden tratar pero un esquizofrénico siempre va a ser un esquizofrénico. Por el contrario, una persona poseída que queda liberada de todos esos síntomas se cura y nunca más vuelve a recaer. Si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.